Esta historia empieza cuando a la puerta de una mujer encantadora de 70 años que se llama Kate Salomon llama el primer hombre al que estuvo enamorada y de la que hace mucho tiempo que no tiene noticias y llega con la intención de casarse con ella. Y ella acepta esa propuesta de matrimonio, la novela es todo lo que sucede en torno a esa boda, algunas sorpresas, cosas que pasan, familia que quiere que se casen, que no quiere que se casen, amigos que participan, entonces es una boda pero son más cosas de una boda. Yo pretendo que sea un mosaico de relaciones humanas narrado desde luego desde la comedia, desde la comedia ligera y desde el sentido del humor. Hay mucha ilusión y sobre todo hay la idea de que nunca es tarde y que es posible que eso, que el amor de tu vida, aparezca en tu puerta 50 años después. Es una novela en la que hay libros, hay una librería, hay un editorial, hay un escritor misterioso, hay un manuscrito perdido y por supuesto hay una tarta nucial y hay un traje de novia y hay una fiesta. Es un lugo literario que yo recreé y el que me apetecía regresar y me parecía que ese espacio además se adaptaba perfectamente a la historia que yo quería contar, una historia de sentimientos, una historia manejable, una historia de pasiones domésticas y una ciudad pequeña y recogida se prestaba mucho más a esa historia que en Madrid, que es donde se sitúa mi última novela. Me gustan por supuesto los paisajes, Cercella me gusta mucho en Ava Cerrada, me gusta mucho también en el caso de Cercella porque tengo ya una relación de afecto con Rafael Reits y con esta librería con Fuenfría, pero luego creo que es la zona, es el pulmón de Madrid y es la zona donde los madrileños podemos coger un coche y en media hora empezar a respirar otra vez. Creo que no estaríamos nada mal hablar de un personaje, un urbanita que renegase de su pasado en la capital y se viniese a vivir a la sierra.